Cumples años de casados, llegan las damitas, ¿a poco no? ¡Ay, mi amor! ¡Gordo, precioso, bonito! Ya cuando empiezan así medio a rechinar, es porque algo quieren. Mi amor, gordo. 25 años de casados, mi amor. ¿Saben lo que son 25 años? Y dice, pues, ¿cómo no? Un cuarto de siglo. ¡Ay, pero velo por el lado positivo, mi amor! ¿Qué me vas a regalar, eh? Dijo, mira, de 25 años de casados, te voy a llevar a Hawái. ¡Ay! ¡Ay! ¡A Hawái! ¡Ay, mi amor, no te me diste, mi rey! 25 años y a Hawái. Y ahora que cumplamos 50, dijo, pues, voy por ti. Eso es lo que pasa.